El robo a casa habitación ha aumentado un 30% en la ciudad de Saltillo y es en el oriente y el poniente en donde más se registran estos casos. Según el semáforo delictivo, reportó que en la capital de Coahuila es uno de los dos municipios donde el delito de robo a casa habitación se coloca en rojo. El comisionado de seguridad Miguel Ángel Carza comentó las medidas que se emplearán en contra de esto. Estamos yendo a cada una de las colonias donde nos reportan esas incidencias para estar en comunicación con la ciudadanía, darles recomendaciones, estar coordinados, trabajar la ciudadanía y gobierno. Hacemos grupos de WhatsApp y compartimos algunos objetivos de los que andan robando los sectores para hacer la investigación y proceder cuando lo detectamos. Pueden ayudar y asesorar para tomar la denuncia en sus domicilios. En este enlace de robos va un elemento de la municipal, va un perito de la fiscalía y se toma la denuncia a los domicilios. Entonces, bueno, pues ese es un servicio que se le da a la ciudadanía para que ellos también no acudan hasta la fiscalía. Con imágenes de información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil. ¡Gracias!